Bueno, lo primero, daros la bienvenida y lo segundo es darle las gracias a mi amigo Javi Cuenca por estar aquí con nosotros y por contarnos, bueno, darnos una charla sobre un tema que a mí, bueno, me toca de cerca porque no sé si sabéis, nosotros hemos compartido director de tesis y hemos compartido grupo de investigación durante mucho tiempo, hemos compartido también líneas de trabajo, seguimos colaborando y haciendo algún que otro paper de vez en cuando, menos de los que a mí me gustaría porque, en fin, pues los que me conocéis sabéis lo poco tiempo ya que lo que me faltaba ya era un coronavirus, ando de vicerrector de estudiantes. Pero bueno, he dicho director de tesis y ha aparecido aquí, miradlo, ahí tenéis a domingo. Bueno, yo, para mí es un honor presentar a Javi, además por amistad, pero también porque es un gran investigador y, bueno, para aquellos que no lo conozcáis, Javi Cuenca es profesor en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, donde yo estudié e hice la tesis ahí también. En la actualidad es el director del Grupo de Computación Científica de Programación Paralela de la Universidad de Murcia. Y, bueno, él ha trabajado en muchas cosas, quizá por resaltar alguna, porque me han dicho que soy peligroso y que tarde muy poco, de hecho ya me he pasado el tiempo, pero bueno, ha trabajado sobre todo en técnicas de autotuning para software paralelo y álgebra lineal. Y, bueno, aplicando también estas técnicas a diferentes tipos de plataformas paralelas, en los que ya se ha hecho experto, como son plataformas NUMA, plataformas heterogéneas, las GPUs y las GPUs, ilterseonfi, en fin, pues todo lo que en estos momentos se está investigando en el mundo de las altas prestaciones y de la supercomputación. Y, bueno, la charla que nos va a dar, pues va de eso, de computación de altas prestaciones, él la ha titulado así, pieza clave en el avance científico, cosa que estoy totalmente de acuerdo, estamos más de moda que nunca con el tema del bitrate, con el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que la va a centrar, por lo que nos ha dicho en la descripción, en la capacidad de un software de optimizarse y de hacerlo de manera automática. Así es que, pues nada, yo ya me callo y le dejamos la palabra a mi amigo Jaime Cuervo. Gracias, José Juan, por esa presentación tan enriquecedora, tan subida de tono, se nota que me aprecia, se nota. Bueno, pues muchas gracias a José Juan, muchas gracias a Juan Aparicio por invitarme a dar esta charla. Bueno, pues nada, diría que es un honor estar en Elche, la pena es que solo sea virtualmente, porque obviamente me habría gustado, es una ciudad que me gusta. Casualmente, de las últimas cosas que hice antes del confinamiento, hay una charla del profesor Enrique Quintana, un día antes de que nos encerraran a todos. Y además, me uné personalmente con Elche de que también, casi nadie lo sabe, pero hace un montón de años estuve trabajando allí durante un par de años como profesor de instituto de secundaria y tengo un buen recuerdo de la ciudad y de la gente. O sea que es una pena no estar físicamente, pero bueno, estamos virtualmente, que también es. Bien, pues, permitidme en primer lugar que os presente brevemente al pequeño grupo de investigación, colaboradores incluidos, y permitidme eso porque lo que os voy a contar es fruto del trabajo de todos ellos. Yo simplemente colaboro con cada uno de ellos, doy alguna pincelada, pero el trabajo duro, como veréis ahora, iremos reseñando el de ellos. Y os comento rápidamente, empezando por los nombres abajo, tenemos a José María Cutillas, doctor, que ha sido profesor en la Miguel Hernández, ahora es profesor en la Universidad de Murcia. Justo a su izquierda tenemos un doctorando, Herrera, Francisco Herrera, que está por ahí escuchando, además. A su izquierda tenemos a José Carlos Cano, que está acabando la tesis y de la que hablaremos también en esta charla. A la izquierda, de todas las fotos de pie, tenemos a Jesús Cámara, que ya ha acabado la tesis, hablaremos sobre ella también, y está intentando que nos dejen depositarla porque se ha parado todo el proceso administrativo con estos confinamientos y se está intentando que la maquinaria de la Universidad de Murcia nos permita llevarla para adelante el proceso ya de depósito y defensa. Y abajo, pues tenéis ahí en medio, medio acachado, en segundo plano, a José Juan, colaborando siempre con nosotros, siempre que puede, siempre que le dejan sus quehaceres como vicerector y como profesor en la Miguel Hernández. Como bien ha dicho él, siempre está ahí con nosotros y nosotros con él, intentando hacer algo interesante. Delante del agachado tenemos a Luis Pedro García, que es de la Politécnica de Cartagena, es el director de informática allí y, como José Juan decía, cuando tiene tiempo nos echa una mano. Un poco a la izquierda tenemos a Domingo Jiménez, que ya lo ha presentado un poco antes José Juan. Es el director de orquesta de todo esto. La pena es que ha decidido que se jubila, lo ha decidido y que se nos jubila y se nos ha jubilado. Y nos ha dejado un poco huérfanos, como bien dice José Juan, cada vez que puede. Y bueno, y finalmente, pues ahí estoy yo, casi en primer plano. Como decía, pues echan una mano a todos mis compañeros en estos trabajos que ahora os comento. Uno de los trabajos, por cierto, es un trabajo que más bien ha llevado José Juan con su grupo y ahora también lo mencionaremos, ¿vale? Bien, como adelantaba José Juan, si hablamos de avance en la ciencia, hablamos en general de aplicar de alguna manera el método científico. Al final nos referimos a llevar a cabo una serie de etapas. Normalmente partiendo de una hipótesis inicial, intentando llegar a unas conclusiones, utilizando herramientas en un contexto determinado, teniendo mucho, mucho cuidado con la precisión, ¿de acuerdo? Y que los resultados sean verificables, que se puedan reproducir. Entonces esto es algo que ya conocemos todos, ¿verdad? La clave que ya nos afecta más a matemáticos e informáticos es ¿algunas de estas etapas se apoya en computación informática? ¿Hay, por ejemplo, alguna etapa que conlleve modelar y simular con ese modelo que pueda sustituir o apoyar a una experimentación? Bueno, si es así, es donde entramos nosotros, donde entra la computación científica. Donde con modelos matemáticos, resueltos con técnicas numéricas, podemos echar una mano a la hora de resolver problemas o subproblemas científicos y también de ingeniería. Al final, para nosotros los abarcamos todos en ese aspecto. Y por tanto, si estamos ahí echando esa mano en ese paso de computación, nuestro objetivo puede ser reducir el tiempo de esa etapa. Porque al final, pues, obviamente va a repercutir de manera directa en el tiempo global ese avance científico. Y aunque parece que en ocasiones, si nos aislamos de estos días, pues bueno, lo importante, obviamente, es que el avance sea firme y constante, ese avance científico, en muchas ocasiones tiene que ser rápido. Y por eso digo que puede ser crítico. Y lo estamos viendo estos días cuando se habla de avanzar en algún medicamento contra el COVID-19, en avanzar en encontrar la vacuna. Pues si hay algún paso que consiga adelantar un mes o dos meses o días, incluso, cualquier descubrimiento, pues eso no solo afianza a la ciencia, sino que, pues oye, igual salva alguna vida, ¿no? Entonces, pues, para eso estamos nosotros. Bien, pues, ¿qué nos referimos, por tanto, al software con el que nosotros vamos a tratar? Pues, ese software científico que va a servir para resolver, normalmente, problemas de alto coste computacional. Evidentemente, si no hay un gran coste de operaciones, pues, informáticamente igual no podemos aportar tanto buscando altas prestaciones, buscando plataformas potentes, como si así lo hay. ¿Qué plataformas estamos hablando? ¿Qué plataformas estamos hablando de altas prestaciones? Pues, hoy en día, plataformas paralelas y, además, normalmente con un carácter híbrido. Es decir, me refiero a plataformas compuestas, por supuesto, de CPU, multicore, como cualquier ordenador, como cualquier móvil hoy en día, pero acompañadas, acompañadas de aceleradores, de coprocesadores, llamaríamos en otra época, ¿verdad? ¿Cuáles de ellos? Pues, principalmente, las tarjetas gráficas, que comentaba en la presentación José Juan, de propósito general usadas para cálculo, y otros procesadores en general de menicore o de gran cantidad de core, que ayuden en esta función, a los que se le mande algún conjunto de cómputo, lo realice de una manera masiva, y vayan haciendo esa labor de acompañamiento a la CPU, o, más que de acompañamiento, de labor obrera, digamos, en realización de esos cálculos. CPU multicore, pues, bueno, pues, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una CPU de cuatro nodos de seis cores cada uno, y compartiendo memoria normalmente, ya sea física, ya sea lógicamente, que precisa, pues, tener todo el cuidado, precaución y ventaja que supone esa compartición, y donde, pues, el entorno habitual, como supongo que más o menos conocéis, pues, puede ser cualquier paradigma de compartición de memoria, el estándar habitual es OpenMP, pero podríamos usar cualquier otro. Junto a ellos, conjunto de aceleradores, por ejemplo, las GPUs como elemento más habitualmente utilizado, de propósito general. ¿Qué tenemos aquí? Como comentaba, pues, un elevado número de núcleos de cómputo, en torno a miles de núcleos de cómputo, ya no decenas, sino miles. Agrupado jerárquicamente, conformando multiprocesadores, lo que se llaman los streaming multiprocesor, cada uno formado por un conjunto de cores o de streaming procesor como tal. Además de esta organización jerárquica de las unidades de cómputo, de los cores, tiene una organización jerárquica de la memoria con distintos niveles de memoria, al igual que una CPU, pero con la diferencia de que gran parte de la gestión de esta memoria se realiza explícitamente. O sea, el movimiento de datos, en gran medida, se realiza en programa, y con eso se consiguen, en muchos casos, mejorar notablemente las prestaciones de estos coprocesadores. ¿En tono habitual de programación? Pues OpenCL, para abarcar cualquier tipo de tarjeta gráfica, y si nos centramos en las más habituales, en las más potentes, en las más utilizadas de NVIDIA, pues con CUDA vamos programándolas, de nuevo, para acompañar a la CPU. Un pequeño gráfico extraído de NVIDIA, del profesor Manuel Lujardó, donde nos viene a decir esta idea que comentábamos, de que si veis en el centro ese código de la aplicación, ese gran código, donde una pequeña parte de ese código es la que habitualmente se lleva a la GPU, lo que tenéis ahí a la izquierda, en el gráfico, pero que es intensivo en cómputo, que es donde realmente nos va a llevar, que puede ser un 5% de ese código, pero que consuma un 50% del tiempo si no se migra a la GPU. Ese es el fundamento de usar este tipo de aceleradores. No paralizar todo para GPU, sino buscar aquello que realmente interese y hacerlo bien, claro. ¿Algún otro conjunto de aceleradores, de cores de estos multidimente integrados? Pues tenemos, por ejemplo, los Interseon FI, aquí tenemos una pequeña estructura de un número diferente de cores, con 4 o 3 físicos, por ejemplo, por cada core, con una conexión rápida entre ellos, cada uno con su propia cache de nivel 1, por ejemplo, pero hay diferentes configuraciones, y con una unidad de procesamiento vectorial también en cada uno de ellos. Se puede programar con OpenMP, ya sea en modo Afloat o en modo nativo, y al final viene haciendo esta función, como la GPU, aunque están ahora mismo de capa caída un poco, pero bueno, ahí los tenemos todavía y se pueden utilizar, evidentemente. Un ejemplo de qué conformaríamos con todo eso, pues me voy directamente a la plataforma que tenemos en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Murcia. Una plataforma humilde, pero que viene a reflejar un poco lo que yo venía comentando. Si podéis intuir, aunque entre la calidad de la imagen y la transferencia, igual lo veis regular, arriba de todo pone algo así como Luna, Info, MS, es el nodo de entrada, y debajo la conexión a los cinco nodos que tenemos Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter y Siderno, con su correspondiente CPU de seis cores alguna, 24 cores Saturno, Júpiter con 12 y Venus también con 12. Y cada uno de ellos, pues con una GPU, Marte y Mercurio, Saturno con una GPU, pero algo más potente, aunque todas son antiguas, pero para que veáis lo heterogéneo del caso, Júpiter tiene seis GPU de dos tipos y Venus tiene una GPU y dos Intel Xeon Phi. Esta es la idea de una plataforma humilde, ya digo, pero heterogénea. Imaginar todo lo que hay que combinar aquí en cuanto a paradigmas de programación, comunicaciones, si queremos extraer prestaciones de altas, altas prestaciones de este tipo de plataformas. A modo de ejemplo y que lo vamos a ver luego en alguno de los pequeños resultados experimentales que os mostraré aquí. Simplemente os daré las ideas de que estamos trabajando y alguna pincelada a modo de ejemplo de resultados, pero haremos referencia a alguna parte de esta plataforma. Y nos vamos al otro extremo, una plataforma de verdad, una plataforma a lo grande, la número uno del top 500, que está en el laboratorio Upreach de Tennessee, si no recuerdo mal, y que pues con un número de colores ya de, hablando ya de millones y con unas prestaciones de 150.000 teraflops medidos con el método habitual del top 500 del LeanPack. Vale, pues lo mismo, fijaros, es el número de núcleos y con NVIDIA Volta como aceleradores para combinar con las CPUs y extraer las prestaciones oportunas. De un sitio a otro para de las híbridas ambas y sobre ello es sobre lo que podemos actuar. Bien, si estábamos hablando, si recordáis lo que he comentado al principio, de que buscamos al final optimizar, reducir el tiempo de ejecución de este código a estas prestaciones, podríamos establecer a muy grosso modo tres puntos donde podríamos actuar. Por un lado, podríamos decir, pues vamos a optimizar el algoritmo o los algoritmos. Pues busquemos un método mejor para resolver el mismo problema. ¿Queremos hacer, por ir a un caso básico, una multiplicación matricial? Pues no, pues busco un algoritmo mejor que en lugar del triple bucle habitual y se me ocurre pues la multiplicación de Strassen o cualquier otra que resulta de orden inferior. Perfecto. Esto evidentemente estamos hablando de investigación a largo plazo, de un trabajo de expertos en algoritmia, expertos en el problema o en el subproblema y que esa rama pues es interesante y está ahí. Y en una de las aplicaciones que comentaré, pues hemos hecho una pequeña aportación en optimizar, en diseñar y optimizar un algoritmo. Será la última que comente. Por otro lado, ante algoritmos que ya tenemos hecho, pues se puede codificar y recodificar esas rutinas mejorando el código como tal. O sea, un algoritmo ya está dado pero somos expertos en arquitectura de computadores, somos expertos en programación, le damos un toque y vamos optimizándola. Yo le he llamado que esto va a medio plazo. Es otra rama interesante de investigación, multitud de gente que trabaja en mejora de esto y en optimización automática, por ejemplo, con los compiladores. Una tercera vía, un tercer camino podría ser la optimización automática, lo que se viene a decir el autotuning de la rutina que es donde nosotros, nuestro grupo de investigación pues más está centrado desde hace unos años. Hablo de que puede ser inmediato o en su caso puede ser necesario reinstalar la rutina o instalarla en una plataforma dada pero buscamos que no sea necesaria la intervención humana como tal para que esta rutina vaya mejor, vaya más rápida básicamente. La idea, la idea general es simple, es tener una rutina parametrizada, tener una serie de parámetros de configuración de esta rutina que le permita a ella misma sin intervención humana, insisto, adaptarse automáticamente lo que, el palabra que yo he puesto ahí, autoadaptarse a las condiciones que tenga a la hora de ejecutarse. ¿De qué condiciones estamos hablando? Pues, ¿qué plataforma hardware tenemos? Nosotros podemos tener una rutina para resolver un problema y que sea fabulosa, con un algoritmo fabuloso y que pueda estar muy bien escrito el código. Pero no es lo mismo enfrentarse a la plataforma que primero mostraba, ese clúster humilde de heterosola de nuestro grupo de investigación, evidentemente, que al número 1 de top 500. Hay un mundo entre una a otra y el código puede funcionar en una y puede funcionar en otra, pero las prestaciones que se le sacan una u otra no van a ser las óptimas si ese código no se adapta a una situación de plataforma tan distinta, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué software básico tiene la plataforma? Igual nos mantenemos en una plataforma, pero actualizamos el sistema operativo o cambiamos el compilador o cambiamos las librerías básicas que usa nuestro software, igual hay que cambiar el valor de los parámetros de adaptación de nuestro software. Y por último, las condiciones de carga del trabajo, de cómputo y de comunicación. Habitualmente, cuando queremos ejecutar algo en una plataforma paralela grande y nos dejan uso durante minutos o horas, nos suelen dejar uso en exclusión mutua de una serie de nodos, una serie de cores y vale, pues es para nosotros. Pero en otras ocasiones no, o nos dejan exclusión mutua de uso de esos núcleos de cómputo, pero igual la red de interconexión es compartida y eso puede afectar a que tengamos que, o que nuestra rutina, mejor dicho, tenga que readaptarse a esa situación y si la red está muy saturada, igual tiene que intentar buscar menos comunicaciones entre sus cores durante la ejecución para buscar de nuevo mejorar sus prestaciones. A eso me refiero. Todas estas condiciones de trabajo pueden ser condicionantes, valga la redundancia, a la ejecución adecuada de la rutina. Y a veces son parámetros sencillos, a veces es simplemente cambiar el tamaño del bloque de trabajo o el tamaño del bloque de envío o cómo repartir entre los diferentes nodos, pero afectar realmente al tiempo de ejecución notablemente, como os daré en alguna pincelada después. Bien, en el marco de todo esto que os comento, paso a comentaros directamente, muy por encima, la primera propuesta que quería comentaros hoy, que es una propuesta de autotuning para software de álgebra lineal y que es la esencia de la tesis doctoral de Jesús Cámara, esa tesis que tenemos ya ahí lista para ser depositada en cuanto a la administración de la Universidad de Murcia empiece a fluir completamente estos días. bien, la idea general de esta tesis rápidamente es plantear una visión jerárquica en dos dimensiones del problema al que nos enfrentamos, la combinación del hardware y del software que deben trabajar al unísono. ¿A qué me estoy refiriendo? Una visión jerárquica del hardware en cuanto a que al fin y al cabo una plataforma sea grande o sea pequeña es una unidad de cómputo como tal, una unidad de cómputo hablemos del nivel superior H dentro de la cual pues tenemos una serie de unidades de cómputo de cualquier nivel L y cualquier de estas unidades de cómputo va a estar compuesta por un conjunto de unidades de cómputo de nivel inferior es una plataforma grande compuesta de una serie de nodos un nodo compuesto de una serie de CPU de GPU y así sucesivamente y entrelazadas unidas compartiendo el bus la interconexión el socket que queramos conformando un conjunto de lances de ese nivel inferior todo ello pues formando esa plataforma de nivel L y algo semejante en cuanto a la visión jerárquica del software viendo una rutina como tal como una rutina un software de nivel L compuesto por ese conjunto de rutinas de nivel inferior que son invocadas por ella con esa doble visión el proceso de auto-optimización jerárquico que proponemos en esta en esta tesis de Jesús es a través de un proceso de abajo arriba boton up en donde buscamos empezar a obtener prestaciones y procesos de auto-optimización en los niveles inferiores del software y del hardware que nos permitan reutilizar esa información conforme vamos subiendo a niveles superiores en ambas dimensiones buscamos por tanto descentralizar el proceso las plataformas son amplias son heterogéneas son dispersas si conseguimos que empiece a hacerse en cada nodo diferente en cada unidad de cómputo en cada rutina básica por su cuenta la auto-optimización después podremos ir sumando esfuerzos conforme subamos y además reutilizando información de unas plataformas de unas rutinas para otras si cambiamos una pequeña parte de la plataforma una pequeña rutina solo tendremos que auto-optimizar esa parte y el resto se adaptará a la nueva información que se vaya utilizando de igual forma que hacemos cuando reutilizamos hardware cuando reutilizamos software pues reutilicemos información de auto-optimización de ese hardware y de ese software aquí tenéis un gráfico no sé hasta qué punto se ve con la con la con la calidad que puedo ofrecer desde casa en donde si nos centramos en la parte roja y veis que pone auto-tuning el motor de auto-ajuste usando algún método de búsqueda ese motor de auto-ajuste trabajaría por ejemplo en este caso con una unidad de cómputo con una parte del hardware del nivel L y utilizaría si veis en la parte de arriba información de las unidades de cómputo de nivel inferior qué prestaciones obtiene para las partes del problema que deberían enviadas que les serían reservadas a cada una de estas unidades de nivel inferior con esa información ya calculada previamente de esas unidades almacenadas y ahora extraídas este motor de auto-ajuste aplicaría algún método ese método puede ser un método teórico puede ser algún método experimental puede ser un método experimental exhaustivo o aproximado o cualquier otro que queramos incluir para intentar optimizar cuál sería el tiempo de ejecución ideal en base a configurar los parámetros que pueden ser configurados para este nivel por ejemplo tenemos ahí a la izquierda como método teórico primero manejar un modelo sencillo de que si intentamos minimizar el tiempo de ejecución de una unidad de cómputo de la rutina de una unidad de cómputo de nivel L pues buscamos minimizar el tiempo máximo de todas las unidades de cómputo que la compone es decir el tiempo de ejecución en una plataforma compuesta de una serie de nodos va a ser el del nodo más lento a la hora de realizar su cálculo correspondiente pues intentemos minimizar el tiempo de ese nodo más lento los otros métodos pueden ser una búsqueda experimental haciendo ejecuciones controladas para un conjunto de tamaños de entrenamiento de instalación ya sea exhaustiva como decía ya sea con alguna heurística de búsqueda de mínimos de tiempo de ejecución o incluyendo incluso hemos probado a incluir otros métodos de ejecución ajenos a nosotros en lo de menos nuestro planteamiento es este pero el método de búsqueda del óptimo se puede incluir cualquiera que sea oportuno y de esa manera pues como decía reutilizar y descentralizar este proceso os pongo un ejemplo rápido pues nos vamos a nuestra plataforma heterosolar y así en los nodos Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter y Venus pues si nos vamos a nivel inferior a nivel 0 en la unidad básica de cómputo tendríamos el parámetro ajustable para una rutina básica como es la multiplicación matricial de vale cómo se comporta cuántos gigaflots qué prestaciones obtiene para diferentes tamaños de problemas de entrenamiento y cuál es el número de hilos de ejecución para la CPU que nos da esa capacidad máxima para cada uno de esos tamaños como veis como veis por ejemplo aquí tenemos Júpiter y tenemos para tamaños de 1000 a 6000 vemos en la CPU Gigaflots de 167 a 182 y justo a la derecha el número de hilos con los que se obtiene como veis pues puede oscilar no tiene por qué ser 24 cuando Júpiter tiene 24 cores y puede variar a la derecha tenemos las prestaciones que nos dan cada una de los dos tipos de GPU existentes en este nodo en Júpiter en este caso para las GPU no hemos puesto parámetros ajustables pero se podría poner esta sería la información de nivel 0 para esta multiplicación matriz de nivel 0 de software y de perdón sí de nivel básico de software aplicándose en un nivel 0 de hardware de hardware sí perdón si subimos al nivel superior de hardware si nos vamos ya a cada nodo el parámetro ajustable sería bueno y cómo hacemos el reparto entre la CPU y cada una de las GPU que tiene cada uno de estos nodos ahí tenéis en Marte en Saturno en Júpiter y Venus con estas barras cómo sería el reparto para cada tamaño de problema teniendo en cuenta la información del nivel inferior que previamente os he mostrado y como veis para cada tamaño el reparto es bastante diferente porque hay que tener en cuenta qué prestaciones ofrece cada uno de los componentes qué prestaciones ofrece la comunicación CPU-GPU y eso nos da esta configuración que automáticamente extrae nuestro software de auto-optimización con eso ¿qué conseguimos? pues por ejemplo nos vamos a Júpiter y vemos distintas curvas para distintos tamaños qué prestaciones obtendríamos con distintos métodos de búsqueda hemos puesto ahí unos cuantos de los que se podrían utilizar y cómo se intenta acercar a lo que sería el pico ideal que sería la curva roja esa que anda por ahí arriba que sería un pico ideal de suma de prestaciones completa tal o bruto en las diferentes unidades que componen Júpiter bien esta es la idea de nuestra primera parte que os quería comentar de cómo plantear un ajuste automático desde un punto de vista jerárquico bidimensional hardware software bien si nos vamos ahora a aplicaciones de alto nivel aplicaciones donde ya metemos la ciencia donde ya metemos la ingeniería pues os quería comentar en primer lugar pues una pincelada de la tesis doctoral de José Carlos Cano que ya está a medio escribir José Carlos está por ahí incluso ahora si quiere que conteste alguna pregunta referente a su tesis ¿verdad José Carlos? no tiemblen se están ahí bien en esta tesis se ha trabajado junto al grupo de ingeniería mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena en donde estudian sistemas mecánicos sistemas multicuerpos sin problemas gracias José Carlos donde un sistema mecánico multicuerpo es un conjunto de cuerpos rígidos y flexibles conectados por articulaciones mecánicas y donde es interesante estudiar el número de movimientos independientes en base al grado de libertad que se tiene el análisis cinemático de este sistema mecánico pues para saber qué movimientos había que hacer de cada parte para conseguir una posición concreta final de todo el robot de todo el sistema multicuerpo va en base a estudiar el vector de las n coordenadas de los n cuerpos en base a un conjunto de m ecuaciones de restricción que sería el número de coordenadas restándole el grado de libertad o grado de libertad que tengamos y conformando pues ese conjunto de m ecuaciones de restricción que habría que resolver bien la formulación clásica de todo esto es una formulación global con un número de coordenadas para definir por todos los cuerpos independientemente de la posición de otros cuerpos pero en el grupo de ingeniería mecánica de la Politécnica de Cartagena hacen una formulación mediante ecuaciones de grupo buscando dividir el sistema en sus conjuntos en el gráfico se puede ver esta idea donde tenemos este sistema multicuerpo a la izquierda de ejemplo y donde se descompone en grupos si os fijáis en el dibujo del centro tenemos los elementos 5 y 6 por un lado el elemento 2 la barra 2 por otro y la barra 3 y 4 por otro se dividen estos tres grupos y eso nos lleva a que se pueda actuar con cada uno de estos grupos de manera casi independiente hay una relación de una secuenciación de tiempo temporal entre ellos una dependencia temporal que estaría marcada por la estructura cinemática que veis a la derecha de que primero habría que resolver la base sería el 1 como punto de partida tras ellos se puede resolver el 2 que sería esa barra del medio pero una vez resuelta esa barra 2 los grupos 3 y 4 por un lado y 6 y 5 por otro como podéis apreciar tanto en el dibujo de la izquierda como cuando ya se ha descompuesto en el centro realmente se pueden resolver por separado porque entre ellos son independientes ahí en ese momento que vemos eso cualquiera de los que trabajamos en computación para allá automáticamente vemos ahí una posibilidad de meter paralelismo ¿verdad? de calcular estos dos grupos por separado pues cuando nos plantearon esto el grupo de Cartagena de la Politécnica de Cartagena ya vimos las posibilidades que esto tenía entonces yéndome a un ejemplo sencillo de lo que se llama la plataforma de Steward sería este pequeño robot que tenéis a la izquierda este pequeño sistema multicuerpo se descompone en esa base en esos seis elementos en esas seis barras y en la plataforma superior y el esquema de temporal de dependencia temporal vendría he terminado con que primero se habría que calcular el elemento 2 y a partir de ahí las seis barras se pueden calcular en paralelo eso nos viene a dar una estructura del algoritmo tal como aparece ahí a la derecha donde podemos primero resolver este grupo y después actuar sobre todas ellas bien pues en la resolución de cada una de estas barras nos encontraríamos con que actuaríamos con un podríamos actuar con un paralelismo explícito con OpenMP utilizando pues la resolución mediante CPU y un hilo para cada una de ellas y por otro lado tenemos otro paralelismo unidado para la resolución concreta de cada uno de los terminales de por un lado el elemento 2 y por otro lado cada una de estas barras donde podríamos hacer uso de rutinas de librerías ya existentes rutinas que en muchos casos llevan paralelismo interno que en muchos casos son de CPU en otros son de GPU y en otros son híbridas permiten uso de CPU y de GPU internamente con lo que fijaros todo lo que nos lleva a esto este amalgama de computación híbrida donde podemos usar CPU donde podemos usar paralelismo explícito implícito GPU por otro lado comunicación de diferentes niveles todo esto hace que sea compleja la paralelización pero a la vez sea interesante y sea oportuno buscar algún método de optimización automática bien pues ¿cómo se hizo esto? pues con una herramienta de interfaz gráfico de usuario que ha diseñado José Carlos y que está en el núcleo de su tesis doctoral donde el usuario describe el problema resolver si el problema resolver lo conforma este gráfico de la izquierda pues en esta herramienta conformaría ese gráfico con lo que vemos a la derecha donde vamos conformando los diferentes grupos vamos diciendo que software se tiene que ejecutar en cada grupo y al final tenemos ese grafo de dependencias equivalente al grafo de la izquierda todo eso se hace en este aquí tenemos un pantallazo de las versiones iniciales de la herramienta ahora está muy mejorada en donde podemos trabajar con las diferentes partes incluyendo la rutina las dependencias entre ellas los tamaños de los elementos de entrada y de salidas entre ellas conformando ese gráfico que vemos abajo y entonces ponemos a trabajar la rutina la herramienta y la herramienta nos da entre otras cosas un árbol de posibles soluciones aquí tenemos un árbol de el árbol realmente no es solo lo que se ve ahí si nos fijáis a la derecha abajo que aparece como un pequeño tachón y un pequeño cuadrito azul el árbol es todo ese tachón y ese cuadro azul viene a decir lo que vemos en grande en zoom o sea el árbol es inmenso en cuanto a todas las posibilidades aunque esto representa otra rutina que no es la plataforma de Steward pero que la plataforma de Steward tendríamos algo parecido aquí me vengo a decir que en cuanto podemos ejecutar varias cosas en paralelo no significa que sea interesante ejecutarlas siempre en paralelo porque puede ser que nuestra plataforma sea simplemente una CPU y aunque tenga varios núcleos pues no convenga lanzarle seis rutinas a la vez sin igual conviene lanzarle cuatro y posteriormente dos o cualquier otra combinación eso que conlleva múltiples combinaciones un árbol de decisión un árbol que con esta herramienta se puede buscar el óptimo se puede entrenar con un conjunto de entrenamiento para ver cómo se comporta en un entorno concreto y darnos una selección adecuada bien esto se pensó para el problema de los sistemas multicuerpos pero ahora se ha extrapolado a cualquier problema que conlleve esto de ejecución simultánea de rutinas que conlleve un árbol de posibilidades y que las soluciones sean múltiples y haya que buscarlas automáticamente bien esto es otra de las vías por las que estamos trabajando y que es el núcleo de la tesis de José Carlos como venía a comentar una pequeña tabla simplemente como muestra de este problema concreto de la plataforma Stigual para diferentes tamaños de problemas y algunas de las combinaciones las mejores únicamente de usar diferentes tipos de librerías de DMA27 Pardiso Magma unas son para CPU otras son para GPU otras mixtas con diferente número de threads de hilos generados en distintos niveles y remarcando en sombrita se ve un poco cuál sería el tiempo óptimo cuál sería la mejor solución para diferentes tamaños de matriz de entrada como veis las combinaciones nos dan múltiples perdón los parámetros de entrada nos dan múltiples combinaciones y es necesario automatizar todo esto bien continuamos un poco y paso a comentaros otro trabajo realizado en combinación con el grupo de José Juan López Espín de ahí de la Universidad Miguel Hernández del Centro de Investigación Operativa consistente en utilizar metahorísticas síbidas para la resolución de series temporales mediante modelos de vectores autoregresivos o autoregresión vectorial nunca sé cómo decirlo de una forma de otra ahora José Juan que nos aclare el término en español que es el más adecuado la idea es usar modelos multi ecuación que nos pueden servir para describir de manera lineal la interactuación simultánea entre un conjunto entre un grupo de variables y en este caso usando información únicamente del pasado esto habitualmente se ha utilizado se ha ido utilizando en capos de economía en finanzas en econometría pero hoy en día con el big data como comentaba José Juan pues tenemos una gran cantidad de datos en muchos campos por ejemplo en medicina en biomedicina en biología lo estamos viendo ¿verdad? con eso en particular estos modelos se pueden utilizar para trazar y modelar series temporales la resolución de estos grandes modelos pues va a conllevar usar plataformas de interpretaciones y ahí es donde podemos intervenir nosotros ¿cuál va a ser por tanto el problema a resolver? encontrar un modelo var óptimo para una serie temporal dada es un problema de optimización y nuestro planteamiento en este caso va a ser una solución aproximada una solución aproximada mediante metodísticas tendremos en este problema una serie de variables dependientes que son las que analiza el modelo la que su valor en un momento dado depende de su propio valor en tiempos pretéritos y de otras variables del modelo pero evidentemente tenemos variables independientes variables exógenas que nos van a servir para predecir estableables dependientes y que sus valores simplemente un input son leídos y utilizados en el modelo si este planteamiento lo llamamos una formulación matricial es donde tendremos más oportunidad de usar computación de interpretaciones y este es el planteamiento matricial que utilizamos donde nuestro objetivo será minimizar esta diferencia entre y lo veríamos abajo en azul que es el tiempo actual en cada momento actual de nuestras variables dependientes como dependencia de ese producto de la parte roja de lo que serían los valores de esas mismas variables las y de las variables dependientes las z y de alguna constante en tiempos pretéritos ¿cómo estarían modelados? por esa parte verde que conforma ese modelo matricial de cómo son afectados los valores pretéritos de variables dependientes e independientes para conformar los valores actuales desde el tiempo ti más uno hasta el tiempo t máximo del momento actual de las variables dependientes ese objetivo de minimizar esa norma cuadrática de diferencia entre lo que tenemos y lo que intentamos modelar es lo que buscaríamos con la meteorística a base de buscar ese modelo óptimo conformado por esa parte verde de esa gran matriz formada por las submatrices como decía a b y c bien pues lo hemos atacado con una meteorística y además con una meteorística parametrizada híbrida si veis el esquema que tenéis más abajo y estáis familiarizados con las meteorísticas pues es un esquema que tiene pinta de genético o que tiene pinta de escateseal porque realmente es un híbrido es un híbrido entre estas dos y además hibridado también con búsquedas locales en algunos puntos concretos a base de meter búsqueda tabú y graphs para mejorar en algún momento dado la búsqueda con los vecinos de algún elemento para evitar retomar antiguos caminos con la búsqueda tabú y tiene la configuración básica de inicializar una población meterle una mejora y entrar en una serie de bucles hasta conseguir una condición final de acercarnos al óptimo a base de seleccionar combinar los elementos diversificar seguramente con mutación si vamos más hacia un escape desear no haría falta la mutación mejorar una vez más e incluir qué elementos de los óptimos y de los no óptimos para la siguiente generación sería el esquema habitual pero en este caso con toda la hibridación que supone meter una serie de parámetros o metaparámetros para configurarlo además si no quedábamos contentos con hacer esta hibridación hibridamos la plataforma hardware es decir ejecutemos esto en CPU y un conjunto de GPU y hagamos un reparto de qué parte tenéis ahí marcado en azul con la palabra CPU con la sigla CPU le mandamos a la CPU y qué parte nos consideramos que puede ser interesante que intervengan la GPU que tengamos o el conjunto de GPU y de esta manera de nuevo nos encontramos con un problema en el que hay mucho que parametrizar para intentar que esto se resuelva rápido y de nuevo pues el ajuste automático cobra interés una pequeña gráfica y tabla de muestras pues tenemos una serie de posibles escenarios desde tamaños muy problemas escenario S1 a tamaños más grandes el S5 y las prestaciones que podríamos obtener en tres nodos de nuestra plataforma usando una GPU y diferentes modos de actuar esta GPU para resolver el problema a la hora de calcular más o menos parte de nuestra metabolística y si vamos más allá y vamos a nuestro nodo Júpiter y decidimos utilizar varias GPU pues tendríamos incluso distintas políticas de reparto entre las GPU dinámica estática en función de la capacidad de cada GPU y las múltiples combinaciones que eso nos conllevaría y donde podríamos actuar para maximizar rendimiento una vez más bien pues este sería otro campo en el que estamos trabajando aplicando estas ideas generales de ajuste automático hemos aplicado este campo a diferentes aplicaciones de economía que tenéis ahí marcada productividad interés productos y de medicina también de medida de depresión arterial y de frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo de patrones de actividad mental de una persona algunas dan mejores resultados otras peores porque haya o no haya realmente una reacción temporal entre las variables estudiadas pero está siendo válido para ver precisamente si funciona o no en estos campos bien el último tipo de aplicación que os quería comentar sería un software del que hemos partido de inicio trabajando con un compañero de la Universidad de Murcia Gregorio Bernabé de otro grupo de investigación y codo con codo con la unidad de cardiopatía familia del hospital Virgen de la Risaca de Murcia que es un software de ayuda al diagnóstico de unas patologías cardíacas la idea es buscar medidas objetivas de una cierta patología que ahora os comentaré rápidamente teniendo como datos de entrada imágenes de resonancia magnética os comento ahí tenéis tres figuras bueno es una pero luego modificada ligeramente la figura de la izquierda es lo que sería una imagen de resonancia magnética de un corazón apenas se ve pero ahí está el ventrículo izquierdo y el derecho de un corazón con un corte transversal y esa es la imagen en la que a base de varios cortes que realiza la resonancia magnética los cardiólogos tienen que determinar si las paredes del corazón en este caso del ventrículo izquierdo tienen algún daño o alguna falta de compactación que llaman los expertos y que ellos llaman también que está trabeculado que tiene ciertas trabéculas como que no está suficientemente denso y que eso puede suponer problemas al paciente bien ¿cómo vienen haciendo ese estudio habitualmente los cardiólogos? pues cogen los diferentes cortes aquí tenéis una una idea de los diferentes cortes que se tendría del corazón y en cada uno de esos cortes pues estudian la imagen trazan unos segmentos desde el centro radiales y ven en cada segmento qué parte estaría afectada qué parte no y extrapolan en base a su experiencia qué superficie estaría afectada y yendo a todos los segmentos qué volumen y por tanto qué masa la capa del corazón o la capa del ventrículo izquierdo estaría afectada eso conlleva ese método manual experto pero manual conlleva mucho tiempo le suele conllevar 20 minutos media hora y con un margen de error importante necesitan consultarlo entre varios expertos para llevar una conclusión clara frente a eso nuestra herramienta hace un trazado de vuelvo otra vez a la anterior de intentar delimitar las distintas zonas de intentar buscar fronteras entre las zonas sanas y las zonas trabeculadas y eso va marcando las distintas superficies pero es de apoyo al diagnóstico porque estas superficies que van marcadas siempre llevan una verificación de que el experto dice sí está correcta o necesita un retoque de manera que va marcándose esas superficies y una vez que el experto dice sí en todas las capas esas superficies han sido correctamente señalizadas la herramienta ya pasa a calcular lo que es más fácil para ella que es calcular superficie calcular volumen calcular masa dañada del corazón y masa sana porque el cardiólogo lo que quiere es saber el porcentaje de daño existente y eso ha sido nuestra herramienta en donde hemos partido de todo el camino habitual de ingeniería del software desde el análisis el diseño la realización la optimización ha habido diferentes versiones apoyadas por los cardiólogos y diseñadas y codificadas por diferentes programadores y finalmente la optimización automática también ha tenido que intervenir ¿por qué? por el hecho de que nos encontramos vuelvo un momento hacia atrás con que mientras trabajábamos con una sola máquina de resonancia magnética íbamos progresando y aquello iba de maravilla llegó un momento en que nos aportaron imágenes de otras máquinas de resonancia magnética de otros hospitales interesados en esta herramienta y aquello empezó a tener problemas de que ya no iba tan bien porque las imágenes procedentes de diferentes máquinas de resonancia magnética pues tenían diferencias cuanto a contraste tonalidades grises blancos negros amplitud de campo y otros factores que los expertos en imágenes en tratamiento de imágenes pues conocen mejor y los propios cardiólogos también con lo que tuvimos que meterle capacidad de ajuste automático de manera que cuando recibía unas imágenes tratara cómo están esas imágenes se adaptara a cómo esas imágenes eran aportadas y ajustara ciertos valores para empezar a realizar su trabajo de delimitación de zonas en estas imágenes y aquí yo necesito de esta mejora que empezó a funcionar y ahora sí se adapta automáticamente a las imágenes provenientes de diferentes fuentes bien pues esto era la idea bueno perdón me quedaba una gráfica esto simplemente es una comparación entre los volúmenes que da la herramienta y los volúmenes finales ya vistos manualmente con todo el detenimiento y cómo se ajusta en gran medida con toda la precisión que los cardiólogos necesitan para lo que ellos están tratando en cada momento bien pues esta era la visión general que os quería plantear así muy rápidamente espero no haberos aburrido mucho y decir como conclusiones sencillas amplias que pues lo que venía comentando el avance científico puede necesitar de la utilización de un soporte computacional al menos en algún momento en alguna fase en alguna etapa y que por lo tanto las prestaciones que dé el software va a directamente influir en la precisión si queremos con el mismo tiempo o en reducir el tiempo de obtención de resultados científicos y por lo tanto mejoras que obtengamos de nuestro software van a llevar a mejora en este avance ya sea interviniendo humanamente en algoritmos en el código o con alguna técnica como la que planteamos de optimización automática del software bien pues ahora sí que he terminado y muchas gracias por vuestra atención José Juan Sisto Pregunto yo bueno al final esto es una reunión una charla pero aquí estamos todos amigos o sea que podemos hacerlo un poco más informal no pasa nada bueno yo en lugar de bueno enhorabuena por la charla Javi como siempre pues agradecerte que hayas dado esta charla porque ha sido enriquecedora y bueno a mí claro yo que voy a decir por la mayoría de las cosas la hemos trabajado otras no otras no las conocía tengo que decirte y bueno pues me ha gustado mucho no voy a entrar porque es verdad que el paralelismo tiene una dificultad grande porque aunque por ejemplo yo trabajo un poco más a nivel matemático a nivel algorítmico y otros trabajan más a nivel más bajo nivel más arquitectura al final tienes que saber un poco de todo y hay que mezclar mucho entre la arquitectura y la parte de hardware con la parte de software con la parte de librerías matriciales de álgebra de nosotros bueno en estadística y tal todas las cosas que trabajamos al final no saben ni de lo que saben por lo tanto no voy a entrar en preguntas técnicas y tal prefiero que si alguien tiene algo más yo te quería hacer una pregunta más global que me la hacen a mí que no sé contestarla la verdad entonces pues a ver si me copio de ti y me la hacen muchos en algunas charlas estudiantes de doctorado incluso estudiantes de máster y de grado y es ¿esto a dónde va? es decir la computación paralela está claro de que está tomando niveles importantes por el tema del Big Data el tema de la inteligencia artificial por supuesto pero el futuro es grandes supercomputadores en la nube el futuro es la computación el cloud computing el futuro es bueno la que se nos viene ahora con la cuántica con la computación cuántica que también es otro paradigma importante el futuro es mezclar las GPUs las gráficas con la CPU el futuro es el bueno obviamente el autotuning y todo lo que sea que software trabaje sobre software está claro que es el futuro pero a nivel de esquema de paralismo a nivel global ¿cuál es el futuro? ¿tú qué opinas de esta pregunta? es complicada hombre pues tú lo estás preguntando y ¿se me oye? sí ah vale tu pregunta lleva la respuesta en sí mismo desde mi punto de vista muy humilde y yo creo que es que todo yo creo que no hay un futuro único en cuanto a a la programación paralela sino que es todo lo que tú has preguntado yo creo que por un lado lo ponía en la presentación por un lado pequeñas plataformas paralelas que al final las llevamos ya hasta nuestro bolsillo móvil van a ser utilizadas plataformas paralelas digamos clásicas grandes plataformas paralelas de toda la vida los supercomputadores y luego toda la computación en la nube que al final es ofrecernos esos trocitos o esos trozacos de plataformas para hacer nuestro cálculo todo eso va a estar ahí y encima metiéndolo en sistemas híbridos CPU y GPU y cualquier otro aparatejo que vaya surgiendo por el momento con lo que al final todo va a ser utilizado y ya hombre si ya te vas a más futuro y te metes en computación cuántica pues ya ni te cuento pero que no veo una línea única sino que lo veo que todo va a ser utilizado en su justa medida es como si dijéramos que se va a llevar en un futuro un ordenador personal un portátil una tablet o un móvil pues lo llevamos todo ¿verdad? un poco un poco en esa medida lo veo yo muy bien ¿cómo te ha escapado? con la con la tangente ¿verdad? sí bueno yo también digo lo mismo porque es muy difícil yo creo que también pienso igual de que un poco de todo es verdad es muy difícil saber si un esquema va a triunfar sobre otro entonces vale muy bien bueno pues nada si queréis si no hay más preguntas lo dejamos aquí muchas gracias Javier por haber dado por supuesto un saludo un saludo Gracias por ver el video.